Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os vamos a presentar la rodillera 100% Bueno, antes de seguir con el vídeo, ya sabéis, darle un like, comentar y suscríbete si te ha gustado el vídeo para seguir creciendo. Bueno, recordad que en mountainbikeshop.est las tenéis al mejor precio y con la palabra living enduro tenéis un 5% de descuento. Vamos a hablar un poquito de las características con mallas por la parte trasera para no agobiar y no pasar demasiado calor. Luego las sujeciones con bandas de silicona. La verdad es que no se mueve absolutamente nada. Luego con las protecciones, bueno, ya veréis que protegen bastante bien, bastante cantidad, tanto la rodilla como un poquito la espinilla. Se adapta muy bien al movimiento del ciclista y son muy cómodas. Te las pones y te olvidas, te olvidas de ellas. Por lo menos ahora sí, con el fresquito, se va muy bien con ellas. Así que nada, espero, eso sí, espero no estrenarlas demasiado pronto. Pero por lo demás, muy cómodas y muy contentos con las rodilleras. Gracias. 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 Gracias.